Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puro ceros, la técnica es primero colocar el que está arriba, o sea, 243. Y como después del 1 a este lado hay tres ceros, de este lado se cuentan tres números también, 1, 2 y 3. Acá viene el punto y en los espacios vacíos que hubiesen, siempre completas con cero. Listo, o sea, la cantidad de ceros después del 1 es la cantidad de números en la que desplazas el punto. Respuesta 0.243.